Yo me encontré una cosa rara Maikilo, silencio Está bien, amiguito Maikilo, ahora explícame, ¿dónde tú te encontraste esto? Ah, amiguito, eso está fácil Yo iba caminando así por un callejón Y cuando yo miro por una ventana, hay un hombre Juegando así como una cosa en el oído Y una cajita así como rosada con azul Y cuando él me miró, yo me bajé Y cuando yo me bajé, que ahí se fue Yo le cogí la cajita, porque ese es un juguete de niño Ah, tú verás el libro para saber que esta vaina Llegó a averiguar, amiguito Amiguito, eso parece unos minoculares Mira un hoyito por ahí No, Maikilo, yo no creo que sea eso Amiguito, pues traigo, para hacer equilibrio, mira Maikilo, tampoco es Fue una pelota cuadrada, entonces Maikilo, ¿cuándo tú ha visto una pelota cuadrada? Amiguito, tú eres bruto, mírala ahí Amiguito, si uno es una pelota, pasa para acá Yo sigo a averiguar qué es Yo sigo a mirar Esto parece una gaitera de chay cuaito Pero amiguito, ¿y dónde está la cuaita, entonces? Ah, voy a ir a ir a ir a ir a ir a Esto no tiene cuaita Ay, esto es una radio, no lo escucha la policía Hello, hello, ¿me escuchas? Amiguito, esa no es una radio, ¿no? Parece que no Pero amiguito, ya yo sé lo que es Ey, ¿qué, Maikilo? Una calculadora Maikilo, eso no tiene botón, ni la calculadora, sí Llegale, yo pensaba que era una calculadora Yo nunca vi una calculadora, amiguito Este Maikilo, si es bruto, déjame seguir pensando Ey, yale, amiguito, ¿y tú piensas? Sállate, Maikilo, que ya yo sí descubrí que esto Espérame ahí Yupi, que así vamos a descubrir lo que es Maikilo, si no entones para que la cámara coja señal Pero amiguito, ¿y dónde está la señal? Porque yo no la veo Viale, Maikilo, sí, tampoco en una antena Yo te río, amiguito Pero espérate, Maikilo Mira eso, eso se abre Ey, mira, amiguito Quiero empezar a cocer una bomba Tanta quieto, Maikilo, que lo voy a abrir para ver que es eso Maikilo, ¿lo viste? Yo no estoy viendo, amiguito Yo tengo miedo Lo voy a mirar yo, buen pendejo Maikilo, esa es la caja de esto Esto no va a poner nada, respira, mira No, eso no me va a dejar respirar ¿Y qué será eso entonces, amiguito? Pero Maikilo, tú lo dífano Bueno, amiguito Yo no creo que sea lo dífano, no Porque los dífano tienen cable Y eso no tiene cable Viale, sí, es que le hice un bruto Para que no lo hice con cable Para conectarle a la instalación Yo lo voy a matar, eso no es así Viale, mira los dífano, sapo Yo lo voy a conectar a mis celébulos Una limona que es así Amiguito, esa gente está loca ¡Vamos! Maikilo ¿Qué pasó, amiguito Chanchi? Maikilo, vamos para qué brincar con él Bueno, amiguito Hay un problema Yo no me he cepillado Pero Maikilo, eso está fácil Vete cepillo hasta que yo te espere Está bien, amiguito Yo me voy a cepillar Yo voy a llegar con Chanchi Pero espérate Aquí no hay agua Yo voy para allá afuera Amiguita Chanchi Espérate Que me voy a cepillar aquí afuera Está bien, amiguito Marquera, tengo por aquí Jogando Está bien, amiguito Está verá Me voy a cepillar rapidísimo Pero espérate Esto no lo entiendes Está verá lo que yo voy a hacer Este problema lo voy a recibir yo Recibiendo Está verá Este problema lo voy a recibir Estoy viéndolo De una vez me voy a cepillar Porque me están esperando Pero espérate No quieres salga de la pata de diente Está verá Esto se me va a funcionar Está verá Si no me funciona Me va a funcionar Ya le torabillo Está verá Si esta no me funciona Me funciona la otra En su marca Listo Fuera Dale Tampoco me funcionó Esta va a ser la ganadora Dale Tampoco funcionó Esta fue querida Pero Marquera Lo hace rápido Espérate amiguito Que ya casi termina Corre, corre Que yo quiero jugar Oh caray Muy rápido Me están esperando Ya si está listo Si, si, si Pues por qué está saliendo Ya está saliendo Dale ¿Por qué no quieres salgar? Pero espérate Si yo me voy a decir Si se pilla Mi amiguito Chachi No se da cuenta Ya sigo a juegar Amiguito Ya estoy listo Ya lo amiguito Ya tú se pilla Pero aclara amiguito Juele Ya se dio cuenta Abunda la caca Te trae una Pero Marquera Estoy esperando Que tú me tires guantes Para yo pichar Y dale Toma Vamos a jugar Marquero Vamos a ver si va a dar Que tú bateas Vamos a ver si va a dar Que tú pichas Pero Marquero Es pechalante Que se batea Ah, está bien Amiguito Marquero Agarra la vuelta Y bate Que no es así Ah, está bien Amiguito Marquero Agarra los polilados Pino Por ahí Que está agarrado Amiguito No, pero está bien Prepárate Así que tú dices Que tú bateas Yo estoy practicando Amiguito Para ver lo que tú Marquero Tú tienes que batir Cuando la pelota Está delante de ti ¿Va bien, amiguito? Ven, batea Pendejo Marquero Te voy a tirar una curva Declarado Pues tira por ahí medio Y cuadrá y se sabe Toma, batea Pero tira por ahí medio Para que te veas Lleva dos, tres Aparra el chancho Batea, amiguito Que te voy a punchar Papi, chentávese Pinchado Ahora me tocó Matea a mí Chingüí Ahora te voy a punchar Así Vamos a ver si es vida Que tú me vas a punchar Amiguito, tira Bueno, amiguito No es para allá O para acá Ah, está bien Chingüí Batea Tira por ahí medio Pendejo Tira suave, amiguito Pero tira por ahí medio Espera, amiguito Tira la pelota Bueno, amiguito Le da la tirada Hace rato Mírala allá ¿Dónde está? Espera, amiguito Tienes que avisarme Chingüí Tira la tuve mejor A la pelota Está bien Chingüí Esto va con toda la fuerza Del mundo Pero vamos a ver entonces Pónchelo, amiguito Pónchalo Ay, chanchi Chanchi Tú no tienes nada Que tirar ahí tan duro Máquilo, la piedra Más tica Porque te tengo Yo me voy por mi casa Oye, espérame Pero, amiguito Yo lo pared con la boca Pero, espérate Dime, amiguito De seguro De seguro Están buscando Trapelota Ya lo supera de aquí Amiguito Chanchi Vamos a jugar Pero, amiguito ¿Qué tú tienes? ¿Tienes hambre? Amiguito Porque tú estás triste Está triste Sí Ya, ya Sepa lo que voy a hacer Luego arreglar Su riba Y siempre Yo sé que Pero es guitarra Para mi casa No creas Que te va Tengo miedo Ah Sí, parece que no le gusta Mi dramatización Dame pensar otra cosa Piensa 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 ¿Qué le puedo hacer De ahí? ¿Qué le puedo hacer De ahí? Ah Ya, ya Yo sé Amiguito Chanchi Mira Amiguito Yo te feliz Amiguito Cumpleaños Feli Que lo cumpla Feli Que lo cumpla Como que no le gusta El cumpleaños Marquero Yo no cumplo año Happy Verde Happy Verde Merry Christmas New Year Como que no le gustan Las felicitaciones Marquero Ya me tienes Hito Don Abulla Amiguito Mira Me sigue Un congreso Oye Marquero A mí no me importa Nada De lo que tú estás haciendo No me importa No me importa La hoja No me importa No me importa No me importa Dinero No me importa La casa No importa Que yo me vaya Así Porque yo también Mande Yo no soy Comiguito Tranquilo Que me vale Tray Amiguito ¿Qué tú entiendes? Yo estoy crepucajo ¿Qué es que yo tengo? No, yo tengo Pero amiguito Si tú me dices ¿Qué tú fueras aquí? Te puedo decir Yo para que me suelte Marquero Lo que pasa Es que en mi nombre Me botó Ya Estaba incontente Ah Está bien Y no vuelva Saludos Buen día Aquí yo voy Me calico El mecánico de corazón es roto Estoy aquí Oiga ahora Esa es que el buque Que el mecánico de corazón no está aquí Ese es su corazón Y yo lo voy a reparar Pachita, listo ¿Para qué? Vamos a ir Ya Va a llover No voy a parar A rodar el corazón Está lloviendo Está buena El mecánico de corazón es roto Para civiles Funciona Ay, yo le estoy Estaba triste Ay, yo estoy feliz Apáreme Que está lloviendo Esto está creando Nuevo Aquí yo Mira Ya huelo Y ya le se cayó ¿Y qué pasa, amiguito? Ay, Marquilio Que me aflojó un diente Cuando me cae Pero, amiguito No seas gruto Apriétate, lilla Amiguito Lo viento Cuando están flojos No se aprieta ¿Qué se hace entonces, amiguito? Oh, amiguito Lo viento Cuando están flojos Se sale Amiguito Tú cómo querés, gruto Dele que salga, entonces Marquilio Eso no es así ¿Y cómo es entonces, amiguito? Porque yo no sé Oh, amiguito Que yo viste en un muñequito Que un niño Tiene los dientes flojos Y se los llevan al dentito Y yo no quiero ir Pero, amiguito ¿Y por qué te no quieres, amiguito? Oh, pues que me da miedo Pero, amiguito No hay que ir en tita Para sacártela Yo te lo saco Si tú quieres Ay, no, amiguito Eso duele Yo te lo saco De un pedazo Si tú quieres Es para, amiguito Porque después Me vas a sacarte De los dientes Ah Pues vamos a sacarte De una mesa Que es más chiquita No, Marquilio De dientes No se sacan a golpe Pero, amiguito Yo viste en la película Que a la gente Le hacen así Todo chungo y paso Y le sacan Todo el diente Ajá, amiguito Eso en la película Pero en la película Eso es todo mentira Yo pensaba Que era de verdad La película Marquilio Yo quiero sacarme Y mi diente Pero no quiero Que me lo sacan Porque después Me va a doler Pero, amiguito Si tú quieres Yo te lo quiero Una pecoza Para que tú No sientas Y te lo saco Yo, mimi No, Marquilio Da igual Pero, no, bueno Pero, amiguito Una pregunta Si te sacan Y mi diente Sin que tú te doy cuenta ¿Tú te lo vas a sacar? Sí, amiguito Pero que no me duela Ah, pues está bien, amiguito Espérame Ay, tú mirame, amiguito Te voy a sacar Y mi diente Marquilio Légate rápido No te crepongas, amiguito Ya, queda así No hay gente Ya, amiguito Llegué Marquilio ¿Cómo te voy a sacar? Ah, amiguito Te voy a sacar Ese enlace que estoy Amárratele en mi diente Está bien Ya, amiguito Vamos a la borrar Amiguito Agarra esa piedra Y ahora ¿Qué hago, amiguito? Esa piedra Te lo voy a tirar Aquella cosa suya Con todo tu peso Bueno Está bien, amiguito ¿Viste, amiguito? Ya salieron Pero Marquilio Tú me tiraste a lo que no eran Bueno, amiguito Ahora bien te aflojo Voy a tener más espacio ¡MARQUILIO! Ay, mi diente Amiguito Haz silencio Que voy a contar Está bien, amiguito Uno Dos Cinco Ocho Diez Cento Cuarenta Ocho 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 Diez Vente Cincuenta y ocho Noventa Y cien Encóndete bien Te voy Pero ¿Y para dónde habrá cogido? Yo creo que he cogido para acá Cuando me viene Vete para acá Me tío Yo no tengo miedo De la oscuridad Yo no voy para allá ¿No? Ay, ya yo sé Yo me voy a contar Que nadie me va a ober Te encontré Déjale No estoy aquí Te encontré ¿Y dónde será Que se habrá Me tío No verá cuando lo encuentre Yo luego encuentro Ay, ya yo No voy a hablar Maikilo, ven a ver ¡Párate tú, amiguito! Aquí atrás Mirame aquí ¡Ah, está bien! Voy para allá Maikilo, todavía no habéis visto Aquel letrero que está allá Pero claro ¿Y para qué pusieron ese letrero? No, amiguito Camica Eso fue a mi tío Que lo puse Para que los perros No hagan bulla Para que los perros No hagan bulla ¿Y a tu tío No le gusta la bulla? Ay, no A mi tío No le gusta la bulla Pues no se puede jugar Por aquí entonces Porque tú haces mucha bulla Pero claro que sí, amiguito Que podemos jugar Pero calladito Porque mi tío Tiene cámara Bueno, si tú lo dices Amiguito A mí no hay pasito Para que no hagas bulla Amiguito ¿Qué pasó, amiguito? Hablo bajito ¿Qué pasó, Maikilo? Mira, esa Es mi vinquecleta ¡Es, Maikilo! Vamos a usarla Amiguito No se puede usar Porque después mi tío sale ¿Y cómo vamos a jugar entonces aquí? Ay, podemos jugar El que duro más callado Pero eso no es un juego El que hable menos Eso tampoco es un juego Vamos a apretar bombillas Ay, ñaña Después mi tío lo escucho Yo lo que viene para acá Fue aburrirme Pero, amiguito Podemos cantar Sin hablar ¿Y cómo se canta así? Ah, amiguito Así, mira Oye, ahí Como que yo soy mudo ¿Conmigo no hablen? Pero, amiguito Vamos a atrapar mocas Con la mano Pero, amiguito Vamos a bailar Sin música ¿Cuándo tú has visto Que se baila sin música? Amiguito Deja la bulla Yo casi, casi Me estoy yendo Pero, amiguito ¿Y qué tú quieres juegar? Lo que sea que sea divertido Amiguito Pantá, mira el parque entero Y dime ¿Con qué tú quieres juegar? Y, diacho ¿Más quién le deja pelota? Ah, amiguito Mira Yo la voy a buscar para jugar Amiguito ¡Cobre suave! Y, diacho Yo pensé que mi amiguito Estaba aquí Igual no juego yo solo Yo estoy trabajando A mí me gusta trabajar Yo soy mejor trabajador del mundo trabajando A mí me gusta trabajar Yo no tengo que trabajar Yo no tengo que tener un papá Y no tengo que ir Ay, dios Me la vuelta De otro A mí me pagaron Para trabajar Yo estuviera feliz Y pensé que cuando sea grande Yo tengo que trabajar Cuando yo sea grande Quiero tener 10 trabajos Ajá, se mamó Porque ahora no hace nada Ya, pica Tengo Yo tengo una felicidad En mi corazón Que quiero ser grande Yo no quiero ser grande Toda la vida quiero ser chiquita Yo quiero ser grande Para ganar dinero Y cuando sea grande Quiero hacer un moncotón Cuando yo sea grande Quiero tener una semente Para que me venga todo Cuando yo sea grande Yo quiero trabajar Como una gente Con mucho dinero Para que me pague Para que me pague Para que me pague Y 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 para que me pague Pero espérate Ese Maquillo Que está allá Maquillo ¿Qué pasa, amiguita? Plesta Maquillo, tú me vas a decir un favor Pues, favor, amiguita Porque a mí me gusta trabajar No, que me ayude a decir un de agua Para que me ayude Pero claro, amiguita ¿Y qué más tengo que hacer? Ah, completar el agua Que le falle Está bien, amiguita Me van a ayudar Llegó a trabajar Amiguita Ay, vos tengo que llenar Para llevar Maquillo Está bien, amiguita Está bien Pero yo te la voy a sentar Pues encima Trabajar, de verdad Esto ya está lleno ¡Uff! 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 A mí me gusta trabajar Voy a llevar botellón de agua ¡Uff! 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 Amiguita ¡Préstem! ¡Ya llegué! Pero Maquillo El botellón de agua está vacío ¿Cómo que está vacío Si yo la terminaré de llenar Miren Porque tú vas Que está vacío ¡Uff! Bueno Estaba lleno Y ahora está vacío ¡Adiós! ¡Maquillo! ¡Adiós! ¡Adiós! No, muchas gracias Yo no la quiero a ver volando De nuevo Era para que tú vas Que yo era más alto Sí, sí, sí Yo no quiero Que me caiga en la cabeza Otra vez Pero amiguito ¡Ya tengo ni idea! ¿Qué te resumen cabeza? No, no, no Yo no quiero a ver No amiguito Lo que vamos a hacer Es que la vamos a mandar a volar Para allá En vez de para allá Así está bien Tíralo Pero está bien Está bien amiguito ¿Y qué fue amiguito? No amiguito Que lo quise parar con la boca Tú no la ves Ah Está bien Estúpido Tú no la ves Que el carrito Se me metió Y tengo un nieto flojo Amiguito Si quieres estar flojo Apriétalo Me quito Ya se me quitaron La que no voy a jugar Pero amiguito ¿Y por dónde te vas? Ya que no quiero jugar contigo Porque no quiero jugar con el carrito Ni con estas cosas Pero amiguito ¿Qué pasó? Vamos a jugar en el freaky party Casi en tu teléfono Está bien amiguito No hay un solo problema ¿Qué hay problema amiguito? Que yo te voy a ganar No amiguito Algo mucho peor Ya yo sé Que yo soy un cabecero Y tengo un vasito No me quiero no es eso Es que en mi casa Es que hay un cable de electricidad Y no hay luz Pero amiguito Eso no es problema Claro ¿Qué problema? Que si no hay luz No hay internet Y no podemos jugar a Free Fire Pero amiguito Yo sé que me voy a arreglar La electricidad Vamos a arreglarla Yo no sabía Que me quile la electricidad A ver a la barra el aire Una vez Amiguito ¿A dónde es que te hay cable? Allá arriba Date crepúque Que eso lo soluciono yo Me alquíle Vete rápido Que quiero jugar a Free Fire Date crepúque amiguito Que yo estoy aquí Me quiero mirar Pero espérate ¿Y cómo es que se conectan estos cables? Porque yo nunca he hecho electricidad Déjame ver Se fue la luz Bueno amiguito Se fue la luz de baile en cero Y no se me voy No se me voy No se me voy No se me voy Ahora dejé el patio limpiecito limpiecito Porque yo no sé por qué Que llueve Díjale No tengo internet Yo que quiero un muñequito Esto está quedando impecable Impecable No se me voy No tengo internet Que llueve Se me voy a dejar No se me voy a dejar No se me voy a dejar Yo soy más profesional Y limpiando el patio No se me voy a dejar Internet Dios, Dios ¿Y qué es que estás gritando? Bueno amiguito Para todos Déjame preguntarle Por qué estás llorando A ver Yo le voy a preguntar Yo daría lo que fuera Por tener internet Amiguito ¿Y por qué está triste? Amiguito Si yo te lo explico Tú no vas a entender Amiguito Pero si tú me dices Yo te entiendo Amiguito Lo que pasa es que me interesa dañar Pero amiguito Eso está fácil Arreglalo Y tú me das cara de un mecánico No amiguito Pero si está en tu casa Tú puedes arreglarlo Porque es tuyo Ah, Marquilio Tú no entiendes eso Explícame entonces amiguito Amiguito Ya deja eso Yo solo quiero que tú me ayudes con algo ¿Con qué amiguito? Pues amiguito Busco un lugar que tenga señal Pero amiguito ¿Y cómo se encuentra eso? Caminando por todos lados Y subirse lo más alto que tú puedas Está bien amiguito Vamos Y me da el teléfono Pues tráelo amiguito Toma Marquilio Está bien amiguito Apárame ahí Amiguito Me viste Que lo encuentre señal ¿Dónde será que yo voy a encontrar señal? Porque yo no sé buscar el tacón Señal Señal ¿A dónde tú estás? Aparece buena lápia Que tú estamos buscando Marquilio La señal se encuentra Y no más alto Que tú te vas a subir Pero amiguito Me lo tendría que ir a ir Allá antes Sabe ya Aquí es que yo me voy a subir Marquilio Casi la estoy encontrando aquí arriba No sé si yo Pero espera Aquí no hay ninguna gente Que se llame señal Marquilio Se me olvidó de decirte Que yo no tenía internet Porque se me fue la luz ¿Qué fue amiguito? Ya 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 estaba en internet Se cayó Marquilio Y yo no estaba aquí Está muy chiquita Si no hay gente No hay gente Amiguito Dame un ching El dióno Marquilio ¿Cómo te apareciste tan rápido? Amiguito ¿Te vas a caer? Cuando tú abriste la papita Me dejo Eloy Y yo vine corriendo El dióno Marquilio Pero tú llegaste muy rápido Que cuando yo quiero ir a baño Si amiguito Pero si te estás mirando ¿Qué es Marquilio? ¿Yo cómo de? Y yo también mira ¿Y no me va a dar? Pero claro que no Marquilio ¿Qué tú esperas? Pues amiguito Que tú me de Marquilio no pregunta ¿Tú crees los sueños? Si amiguito Yo me soñé comiendo de Pues siga soñando Que yo no te voy a dar Mi papita Yo no quería Yo no quería Él pensaba que yo le iba a dar Amiguito Mira que tú no me vas a dar Tranquilio Ya te dije que no te voy a dar Vete de aquí Yo no quería amiguito Yo vine Pero si tú me grabas Yo no lo quería Yo no 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 quería Pero espera un momento Ah verdad que yo dejé mi refresco en la casa Vamos con mi refresco Vamos con mi papita Vamos con mi papita Pero espérate Yo te como algo Este refresco me lo va a vivir allá A comer papi Con mi papita Con mi papita Con mi papita Pero espérate Es mi papita Venga amiguito Yo no sé Venga Mira tú lo coges Y lo subes Pero espérate Es mi papita Mirando adentro Pero espérate Es mi papita Así Pero espérate Es mi papita Son las chuchadas ¡Ahhh! Eyy... Este tenis tiene freno Esa la voy a enseñarte a Macilio Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Ella me quiere como quiere Amiguito Marquilio, adivina Yo sé, amiguito, que ella no me quiere Mira eso, amiguito, que yo te voy a hablar Mira que, amiguito, tú me vas a hablar Marquilio, antes de todo, arreglaste esto que lo tienes que estar Amiguito, esa era, para verme más bonito Marquilio, que tú me ves diferente Amiguito, la nariz que la tiene más grande Marquilio, no es eso, piensa, piensa, piensa Yo pensaba que era la nariz, porque se te ve más grande Y vas a ir, Marquilio La diferencia es, amiguito, que tú estás más linda Esa es una, Marquilio, pero no es esa, sigue pensando ¿Qué era lo que estábamos haciendo, amiguito? Marquilio, tú si eres bruto, tú me tienes que decir que yo tengo diferente Ay, ya yo sé, amiguito, te bañaste Ay, ñeña, con ese agua tan fría Con razón, amiguito, que me estaba dando un bajo Ajá, Marquilio, como que tú estás bañado, sigue pensando, que no es Que fuiste a la escuela, arreglaste Tampoco ¿Y qué es entonces, amiguito, porque yo no sé Marquilio, mírame de arriba, abajo Ah, amiguito, yo sí sé que tienes ropa linda Marquilio, tú si eres bruto, mira para abajo Pero, amiguito, ¿y ese tenis tan grande? Marquilio, ¿acaso yo soy un payaso porque tú te estás riendo de mí? No, amiguito, pero para ese uno con ese tenis tan grande Óyeme, Marquilio, no te burles de mí porque estos tenis son para ir para la escuela Ok ¿Acaso tú tienes tenis para ir para la escuela que te está volando de lo mismo? Pero aclara que yo estoy en, amiguito, espérame ahí ¿Acaso Marquilio no ha tenido tenis en su vida? No, no he tenido Amiguito, mira mi tenis Sí, ven y lo tuyo no No, Marquilio, fue que me acordé de algo que me pasó ayer Bueno, manda lo mismo, sí, ven y lo tuyo, no, buen loco Voy caminando para donde pasa otra y le voy a enseñar ¿Cuál es que yo le voy a enseñar? A mí se me ha ido, a mi teléfono, no es bueno Amiguito, ¿y qué tú estás comiendo? Amiguito, comiendo con flor ¿Cuál es el que me regalas? Me pago también lo que estoy comiendo con flor Pero amiguito, ese no es nada que tú te camines con flor Yo sé, Marquilio, que tú quieras decir con flor Amiguito, yo no quiero decir con flor Eso está raro ¿Y qué es lo que te me iba a enseñar? Ah, amiguito, ese teléfono nuevo que me regalaron Pero Marquilio, ¿qué teléfono es ese? Ah, amiguito, el iPhone 16 y tiene una cámara grande hasta por aquí atrás Marquilio, ¿y tú le pediste permiso a esta escuela para coger el teléfono? ¿Cómo que pedirle permiso, amiguito? Cierta el teléfono a mí Marquilio, mejor vete y dile a tu acuerdo a lo que tú le cogiste el teléfono petrao ¿Qué petrao, amiguito? Pretao, Marquilio, pretao Ah, no, amiguito, ese teléfono no es pretao Ese teléfono es mío Pero Marquilio, eso no, quiero la vera de los dinosaurios Porque funciona, escucha Pero amiguito, ¿y la cosa te río? Este es el iPhone 16 ¿Cómo que el iPhone 16, Marquilio? ¿Y la manzanita? ¿La manzanita? Yo me la comí Pero Marquilio, ese manzanita no se come Pero amiguito, el dueño del teléfono, ¿eres tú o eres yo? Gracias a Dios que no soy yo, Marquilio, yo no quiero tener ese teatro Pero amiguito, ahí le haga foto, mira ¿Qué pasa, amiguito? Marquilio, ese teléfono no te da corriente No, amiguito, ese no es electricidad Ese teléfono parece un huello de hielo Amiguito, te por eso hay una pregunta sin preguntar Pregúntame, amiguito ¿Tienes un iPhone, igual que yo? Pero claro, Marquilio, un iPhone de verdad Pero amiguito, el tuyo es falso ¿Por qué no se parece, amigo? El tuyo será que es falso El mío tiene una manzanita Ah, el mío tiene manzanita también Y el mío tiene una foto bacanísima, tú verás Pero amiguito, laiga La foto Espera, también quiero que lo llevo al carro Ah, el iPhone de patata no sirve Y mi iPad quiere 16 Ya, amiguito, no veo nada Ya estamos acá al día, amiguito Y ese camino creo que es cerrado Amiguito ¿Y dónde estás esta? Para, amiguito Para, Marquilio, por aquí Para, para, amiguito Abre los ojos, Marquilio, para que vean Ah, era grumiano, amiguito Pero ya estaba Ya sabía para dónde iba Este sí es bruto Ahora, espérame, amiguito Mira, en este momento Me quedo de una vez ¿Qué mira, amiguito? Eso ¿Qué? Tú no estás viendo, amiguito Lo que es dulce Pues si eso es dulce Yo lo vi primero ¿Cómo que tú lo viste primero? Yo lo vi primero Amiguito ¿Cómo tú sabes que tú lo viste primero que yo? El dueño de mis ojos ¿Eres tú o eres yo? A mí no me importa Yo no sé que esos ojos son míos Espérate, amiguito Nosotros andamos juntos Vamos a repartearlo Vamos a dar este uno a ti Y lo que sobra para mí Ay, ñaña, si no cuadro Ay, bueno Pues lo cojo yo solo No, no, espérate Tomá, que le vamos a dar algo Cállate, amiguito Vamos a hacer una competencia de baile El que gane, se lo lleva a lo dulce Pues está bien, dale pa' acá Tú verás que te voy a ganar Yo no voy a hablar mucho Yo voy a irme a hacer mamá Ay, mamá Yo así me jodí Tomá, no, no Yo así me jodí Tomá, y con ese que tú me pides a ganar Gáname entonces Tomá, no, 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 no Tú crees que me vas a ganar con eso Tirapuja, tirapuja Amiguito Tirapuja, chancleta Amiguito Si yo no te gano Pues gáname a él Ay, yo estoy asustado Yo me quiero ir de aquí A ver si se entera Es que fui yo que lo partí Amiguito, no te asustes Tampoco te preocupes No, tú no me ganas, ¿no? Vamos a bailar juntos, entonces Y el que gane, gane Pues está bien, mamá Hay que repetir ganando Oh, pero no dulce Bueno, amiguito Vamos a repetir entre los dos Está bien Pero amiguito ¿Qué es lo dulce? Yo qué sé Yo te voy bailando Qué rico Este dulce Pero amiguito Se llevó la rubica No, fue mi culpa Fue tu culpa Yo no sé, amiguito Pero yo no quería dulce Yo tampoco Yo tampoco Ven, vámonos Yo no quería dulce Pero ven, ven, ven Yo no quería Eh, amiguito Eh, amiguito La burbuja más grande del mundo Y yo he hecho más grande de ahí ¿Hasta qué tamaño Tú lo has hecho, amiguito? Oh, amiguito Del tamaño de un camión Pues tú harás mejor Haciendo burbuja Sí, amiguito ¿Quieres una más grande? Y yo, amiguito Esa sí es grande Pero, ¿cuál, amiguito? Si yo no lo he hecho? Oh, amiguito Esa beida ¿Qué tal? ¿Eh? Pero, amiguito Esa me achinó Le está en una burbuja de sabor Ah, amiguito Yo pensaba Porque esa cosita beida Y aquel beida también Dale, amiguito Dale Y ahora, amiguito Por tu culpa se aplotó Bueno, amiguito No fue por mi culpa, ¿no? ¿Cómo que no, amiguito? Si tú me desconcentraste ¿Qué me desconchifraste, amiguito? Mejor cállate, amiguito Que estoy practicando Amiguito ¿Tú me lo puedes apretar? ¿Pero cuándo vas a irme tú? ¡Yupi! ¿Me lo vas a apretar? ¿No? O así Que ya sato, amiguito No tienes que decir Que yo te lo tengo que apretar Ah ¡Yupi! ¡No, se me va a apretar! ¡Está bueno, amiguito! ¡Voy a apretármelo, le regalero! ¡Ese sí, ¿yeron? Mike, lo retrasa de cámara Ay, mi ojo ¡Sí, amiguito! ¡Vende chanclota, vende chanclota, barra, está bonita, está muy bonita! ¡Vende chanclota, vende chanclota, vende, vende! ¡Si se le daña una, tienes que comprar otra! ¡Vende, vende, vende! ¡Yale! ¿Y qué es lo que aquí te vendió? ¿Cuándo vas a...? ¡Qué fue, amiguito! ¡Vamos, te va a correr! ¡Ven! ¡Vende, vende chanclota! ¡Hacen con 500 200! ¡Vende, vende, vende! ¿Qué fue, amiguito? ¿Qué es lo que te vende, amiguito? ¡A mi chanclota! ¿Y tú no vendes jugo, amiguita? No, amiguita, chancleta ¿Y por qué tú no vendes otra cosa que sale conmigo? Porque no vamos a vender chancleta, amiguita ¿Y tenis, tú no vendes? Chancleta, amiguita ¿Y tú no vienes? Hoy no, pero mañana sí ¿Ah, pero hoy de mañana? Amiguita, es hoy que yo estoy vendiendo ¿Podemos un sándwich? Amiguita, yo no vendo sándwich, yo vendo chancleta ¿Podemos un jugo de chinala? Amiguita, yo lo que voy a vender es chancleta Chancleta, ¿una tiene? ¿Y a cuánto tú la vendes? A 50 de la grana y a 100 de la chiquita ¿Y tú no vendes jugo, bello? De huevo de jugo, amiguita Sí, dámelo de chinola Amiguita, ¿qué es lo que tú vendes? Oye, yo no te vieno, emperador, pizza y pica-poy Ay, ya, amiguita O tú vendes pizza también, dame una Ay, lo que tú no entiendes, que yo vendo chancleta Yo vendo chancleta, yo vendo chancleta No está bien, amiguita Te quería pizza, Eri, jugo Hasta me quedo siempre, que no me pude el tiempo Ajá, patote, ¿con qué aprendizas tú me cogiste la chancleta? ¡Es mi culpa! ¡Ay, si yo te agarro! Maikilio, retrear el cámara Ya, claro, Maikilio, dime si me voy a caer Maikilio, yo no veo los andwigs Así en cuenta la grande y así en la chiquita Maikilio, tú me estás relajando, ¿no no hablas? Niñita, ¿tú sabías que una gente que no está viendo ahí cumpleaños hoy? Yo no sabía, Maikilio Pues dile feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Buenos días Díaz, esto es Teresa y Teresa y Teresa y el cofre Buenos días, buenos días Buenas元es, buenos días Buenas, buenos días Buenas, buenos días Buenas, buenos días ¡Buenas, buenos días! Coma, mira patota Yo se las voy a vender ¡Buenas, buenos días! ¡Buenas, lentas! Vende lentes Amiguito patota No, no es mamá Pues cojo a salida y pues sepecha Tú no quieres comprar unos lentes Esto va en el rayo magnete Maikilio, mucha grasa Pero amiguito Si tú me lo compras Tienes 110% de recuento No está bien, Miguel Yo voy a necesitar otra gente ¿Me lo vas a comprar? No, Miguel Yo no quiero hacer lente Yo quiero Un teléfono, sí Pero amiguita Yo te tengo el tuyo Yo tengo un iPhone aquí Es de pluma De 1990 Yeah, iPhone Me quiero pensarlo bien Yo tengo un teléfono en mi casa Yo no necesito ¿Y qué te necesitas, amiguita? Pienso, pienso Una copa Y que sea rosada Pero amiguita Me lo tenía que diga antes Yo tengo una aquí, mira Esa es tu copa Y espérate Que hay un palo por aquí Toma, amiguita Máquila, pensándelo bien Yo quiero un carrito rojo Que no tengo Pero amiguita Pensándelo bien Llego hay de uno aquí adentro Toma tu carrito Máquila, pensándelo bien No, eso es lo que yo quiero Yo quiero Ay, que lo que yo quiero No quiero No quiero No aguantes demasiado, amiguita Sí, me quiero Yo lo quiero azul con negro Y que digan R-DX Pero amiguita Yo lo tengo aquí Que dice R-DX No, me quiero Máquila, yo no quería un guante vacío Yo quería una silla rota Amiguita Yo sabía que tu no iba a querer eso Por eso Yo te puse la silla rota aquí Esa es tuya No, Máquila Yo quiero un trape alante para el moquito Porque aquí hay demasiado Máquila Amiguita Pero Máquila, yo no tengo dinero para comprar Pero amiguita Yo te presto dinero Toma Máquila, pensándelo bien Yo siempre quería un motel de esos Pero como ese no es tuyo Este no me lo puede vender Adiós Pero amiguita No te vayas Aquí está tu motel Y le puse mi cara Bueno Ahí se fue Vamos a meter un motel de otra gente Mamáquila, silencio Que me concentras Está bien, amiguita Estoy contigo Tres centífiles Amiguita ¿Qué te parece una pregunta? ¿Cuál pregunta, Miquili? ¿Ese dinero es tuyo? Pero claro, Miquilio Lo que es amigo Tú no vas que lo estoy contando ¿Qué me pedan a cinco pesos? Ay, ñaya Ese dinero es mío No, para darme bien entonces Pero Miquilio Si no es de cinco Mucho menos te voy a dar diez ¿Y cuánto tú tienes? Yo no estaba contando y tú me interrumpiste Pues como tú no sabes cuánto hay Tú me das 10 y te haces cuenta de que no estaban ahí Tranquilo, ¿quién te dijo a ti que yo te voy a dar de mi dinero? Nadie, amiguito, pero yo quiero No Pero amiguito, tú tienes muchas ¿Y qué tiene que haber que yo tenga muchas? Que tú me pararas 5, o 10, o 25 Si tú quieres darme 50, que yo no me quejo Tú no entiendes que yo no te voy a dar mi dinero Y no me va a dar 5 Una pregunta, ¿para qué tú quieres ir? Oh, para juntarle y después comprame un avión Me gira 5 pesos, no te voy a dar con un avión Pues dame 3 pesos, que eso sí me da Me gira 3 pesos menos Oh, para lo que tú quieres No, ya, te dije que no Ah, ¿te estás llamando? Sí, me alquilio Tú, tú dijiste que sí, así que dame mi dinero Me alquilio, tú me dijiste que sí, yo me llamo para 2 Y por eso te dije que sí, entonces no te voy a dar dinero ¿Sabes para qué yo tengo que juntarnos este dinero? ¿Por qué, amiguito? Para saber cuánto yo tengo y guardarlo porque son míos ¿Y qué yo tengo que hacer, amiguito, para que tú mueres 5 pesos conmigo? ¿Vas a hacer lo que sea? Sí, amiguito Entonces haz un truco de magia Y que aparezca dinero en tu bolsillo Y me alquilio Pero amiguito, yo no soy madre Ah, te lo voy a poner más fácil entonces Yo quiero que tú me traigas un super motocross Chido, que sea rojo y negro Que tenga tu cara en el frente O si no, no quiero nada Que sea super chido, amiguito Sí, me alquilio Amiguito, ¿se parece a él? ¿Qué fue lo que le dio? Ahora tengo mucho dinero Vende galletica, vende, vende, vende ¿Vende galletica? ¿Estás haciendo hoyito de arena? Vende, vende, galletica Y dale, mírame, amiguito, vendiendo galletica Amiguito ¿Qué fue, amiguito? Amiguito, ¿es verdad que te vende galletica? Claro, amiguito, mira Amiguito, ¿y a cómo son? Amiguito, eso está fácil La chiquita 25 y la grande 10 Ah, ¿y para qué son arriba 25, amiguito? Amiguito, ¿por qué son los precios? Ah, ¿y tú no me vendes una a 5 pesos? Bueno, amiguito, eso no es precio Ah, ¿y para qué te vende galletica, amiguito? Ah, amiguito, para ganar dinero ¿Y para qué te quieres dinero, amiguito? Ah, amiguito, ¿para qué dinero? Ah, amiguito, ¿para comprar? Ah, amiguito, para eso, que yo quiero dinero Ah, y si yo te compro 3 ¿Cuánto tú me vas a cobrar? De la gran, no, 3 de la chica Ah, amiguito, de la que tú quieres Ah, amiguito, a 65 Amiguito, brinca, ¿para qué? Vamos a negociar Por fin voy a vender Amiguito, dime, ¿qué es lo que me vas a comprar? Amiguito, ¿a cómo eran los precios? Ah, amiguito, a 10 y 25 Amiguito, ¿yo te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál pregunta, amiguito? ¿Tú me puedes regalar una, o no? O tres, si tú quieres No, amiguito, yo no puedo regalarla Porque ese es mi trabajo Pero, amiguito, si tú me regalas una Yo te compro otra Ay, ña, tú hicieras tramposa Yo no soy tramposa, amiguito Yo soy negociante ¿Sí, me voy a comprar, sí o no? Amiguito, a mí se me viva lo que tú vendías Ay, quiero galletica a 10 y a 25 ¿Y jugo, tú no vende? No, amiguito, galletica Ah, ¿y las galleticas son buenas? Sí, amiguito, buenísimas ¿Y tú las probabas, amiguita? No, amiguito ¿Y cómo tú sabes que son buenas? Ay, porque yo las vendo Amiguito, ahora déjame probarlas Y si me gustan, yo te compro ocho Amiguito, dime, se me va a comprar aquí una Porque tú sales Amiguita, ¿sabes algo? ¿Qué yo sé, amiguito? Que yo no quería galletica Yo nada más quería saber lo que tú vendías Y lo prensa ¡Machilio! Ay, si yo te agarro Mmm, esta paleta sabe rica Amiguita ¿Ya, cómo eres? ¿Y yo cómo de la santa no más que yo estoy comiendo? Amiguita ¿Yo te paro haciendo preguntas? ¿Cuál, Machilio? Que si yo te voy a dar No, eso, amiguito Yo te quería preguntar Que si cada cosa de la paleta Sabe a un sabor diferente Machilio, esto es cierto, bruto La paleta es un solo sabor Solo cambia de color Ah ¿Yo lo puedo probar? No, Machilio Mi chichín, amiguito Machilio, mi paleta es mía Yo no te voy a dar mi paleta Ah ¿Pero yo puedo probar? Machilio, que yo te acabé eso Pero, amiguito Yo soy tu amiguito preferido Y esta es mi paleta preferida Por eso no te voy a dar Ah ¿Y yo lo puedo probar? Tranquilio ¿Cuántas veces tú me vas a decir Que si la puedes probar? No, amiguito O sea, que tú me lo Machilio, tú me estás saltando Yo no te voy a dar mi paleta Y punto ¿Tú me puedes dar? Tranquilio, ya te dije que no Pero chinchín Ni un chín, ni un chón Ni un chinchín de lo más chín Tú no lo dijiste Ni un chín, ni un chinchín Ni un chinchín, ni un chinchín, ni un chón No te da pena, amiguito No, Machilio No, no me da pena Y rica en que se ve la paleta Muy rica Tíjala, amiguito Tú si eres malo Yo soy malo Y la paleta está buena Amiguito Yo te prometo Que si tú no eras paleta Llego a ser ¿Qué llegó a ser? Tú vas, ¿por qué no me querías que te vas a decir? No, amiguito Yo te iba a decir Que llego a ser el hombre Más millonario del mundo Y te voy a comprar 55 paletas Quiero, no me interesa Amiguito Ya que tú no me quieres dar de tu paleta Yo te puedo alargar una foto Con esa paleta Para ya cobrar Y me quedan en mi casa Pero claro, amiguito Tírala Amiguito Y dírala, amiguito Pero si tú te vieras Claro, amiguito Que yo me quiero ver Enseñala Amiguito Mírate ahí Todavía te pendejo Para comer dulce Bueno, amiguito Que no puedes seguir comiendo paleta Bueno, amiguito Ya yo no quiero paleta Adiós Ese amiguito Ese pendejo Esa foto yo la busqué en Google Ahora la paleta es mía Amiguito del mundo Ese canal que está por ahí Ese canal es mi canal secundario Vayan a suscribirse Lo estoy esperando No te muevas, Miquile Que te estoy dibujando Date rápido, amiguito Pero, Miquile Espérate Que apenas estamos empezando Bueno ¿Estás bien? Espérame, Miquile Esto va a quedar profesional Ah ¿Y yo lo paro? Pero, Miquile Espérate Yo estoy dibujando la cabeza Espérate Y tú me vas a dibujar Bonita, mira Miquile Yo te voy a dibujar Como mi montuera Y yo soy linda Miquile Amiguita ¿Ya te pareces una pregunta? Miquile Ya tú me has hecho Como 110 preguntas Dime ¿Tú sabes dibujar? Miquile Pero, claro Y yo te estoy dibujando ¿Y te dibujas feo O bonito? Miquile Pero, por supuesto Que yo dibujo bonito Ah, pero dibujame Más lindo De lo que tú dibujas Miquile Silencio Por favor Que me concentre Ay Está bien ¿Qué le fue, Miquile? ¿Cómo te quedas, Miquile? Oh, Miquile Profesional Ya Cállate, por favor Que me estás desconcentrando Ay Miquile Pero, Miquile Ya quiero ver Dibujo Miquile Párate ya Que todavía Ya no te amigas Amiguito Ya Miquile Si me sigues esperando Tú vas a ver Que no te voy a dibujar Nada Yo puedo dibujar Contigo Bueno, yo termino, Miquile Está bien, Miquile Tranquilo, Miquile Que solo faltan los toques finales ¿Y qué es los toques finales, Miquile? Tranquilo, los toques finales La terminación De algo que tú estás haciendo ¿Y qué tú estás haciendo? Miquile, dibujar ¿No te estoy ¿No estás viendo? Preguntando, Miquile Tú ves Si me vuelves A otra pregunta Me voy Y no te dibujo Nada Está bien, Miquile 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 Oh, Miquile Míralo ahí ¡Sí, Miquile Pero igualito a mí Sí, Miquile Tienes tu misma ropa Ahora me toca dibujar Este tío, Miquile Miquile Dibújame bien Toma A ver, Miquile Ya, Miquile Empieza Pero, Miquile Déjame terminar Pero, Miquile ¿Quién te dijo Que yo soy marrón? Amiguita ¡Vamos después! Que tranquilidad Y que paz Amiguita ¿Qué tú estás haciendo? Yo te voy a enseñar Esta sombrilla Esta sombrilla es muy tibujo Está por ahí Está por la nube Te está poniendo todo lo que tú quieras Y si tú quieras Yo te la vendo ¿Tú estás viendo? Miquile Tú me vas a estar quitando Los tanes de un sulto Pero, Miquile Esta sombrilla que yo estoy vendiendo Yo no te quiero asustar Pero, Miquile Esa sombrilla Se cierra sola No, Miquile Lo que pasa es Que ella es automática ¿Qué van a decir? Pero, Miquile Pero, Miquile Esta sombrilla Si me era para caída Mira ¿Qué es? Miquile ¿Tú me vas a cargar de tu? No, Miquile Pero, te la vendo Esta sombrilla No Amiguito La sombrilla Sigue como espada Mira ¿Quién te dejó a ti Con una sombrilla y no pongo? Yo mismo, amiguita Porque soy fabricador En tu sueño Fue que tú lo hiciste, ¿verdad? Bueno, amiguita ¿Tú sabes algo? Ahí vas tú Con saber algo Dime, Miquile Esta sombrilla Es tan buena Pero tan buena Que si tú la compras Va a ser tuya Wow, que no es verdad Amiguita ¿Y ahora, Miquile? Esta sombrilla Te sirve de momento reglamentaria Mira Tú para ahí caminando Y te respiendes ¿Tú estás bien? Miquile Yo me despiendo con mis puños Yo soy un hombre Pero, amiguita Si tú la compras Tu puño Se vuelve más fuerte Ey, Miquile ¿Y cómo te hiciste ese truco? Oh, amiguita Porque la sombrilla Trae magia incluida Yo no creo en la magia, Miquile Eso es mentira Eso no es mentira, amiguita Mira el truco que yo hago Yale No funcionó Miquile Eso no es un truco Tú me querías engañar Amiguita El truco Salió mal Pero yo lo hago Bravo, bravo Iluso Ella no nació ayer Pero, amiguita Cómpramelo Para que te te apere y soy Miquile Pero no te soy No, porque yo no lo veo Ey, se fue, amiguito Pero, cómprala Para cuando salga No, Miquile No es necesario ¿De dónde viene esa agua? ¿Miriendo la temperatura de eso? ¿Cómo que va a llover? Ey Yo no me puedo mojar Porque yo tengo gripe Bueno, amiguito Toma, yo te la vendo Pero, amiguito Es mi dinero Yo te pego el pego Que no me puedo mojar Ese sí es palomo Lo engañé Ese sí es palomo Que no lo pago Qué divertido Tengo una nueva bicicleta Tú verás Se lo voy a enseñar Miquile 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 Miquile, dame un regalo ¿Qué pasa, amiguito? Ahí sí sale Tú, ¿verdad? Amiguito ¿Y mi regalo? Miquile, eso hará Para que tú salgas Pero mira esta bicicleta Que me regalaron Y ya, amiguito Ya se ve, Miquicleta ¿Para qué te la regalaron? Miquile, tú si eres bruto ¿Para que sea mío? Y ya, amiguito Está bonita así Parece un camión Pero, amiguito Tú lo dices por esa goma ¿Verdad? Sí, amiguito Esas son gomas de camión No, Miquile Porque esta bicicleta Es todo terreno ¿Y qué es todo terreno, amiguito? No, Miquile Es todo terreno Es que se puede meter Por donde sea ¿Y puede seguir la luz? No, Miquile Tampoco así Mira, te voy a enseñar Mira, Miquile Esa bicicleta Se puede subir por aquí Y ya, amiguito Se puede subir por aquí, Miquile También Y ya, amiguito Está bacana Y eso, Miquile Que nos te enseñó lo mejor Pues enséñame, amiguito No, Miquile Es un secreto Amiguito ¿Tú me paro de ahí? ¿No hago ahí? Dime, Miquile Por una pregunta Tú se va a montar bicicleta Pero, claro, amiguito Que yo siempre Yo soy un profesional En bicicleta Bueno, está bien, Miquile Vamos a montar Ya, supi Vamos a montar bicicleta Tú verás, Miquile Que yo siempre montar Bueno, Miquile Tú te al revés ¿Y cómo es que se monta, Miquile? Miquile, con la cara para allá Ah, así Miquile, el cuerpo completo Pero, amiguito Me lo tenía que regalarte Miquile, parece que no sabe ¿No? Miquile, amiguito Te hago la caja, no No, Miquile, ten cuidado ¿Qué pasa, amiguito? Miquile, amiguito Caribe y Tiro Vamos a hacerla de nuevo Bueno, yo no quería participar ¿Dónde verás, amiguito? Tú ya se te monta Bienvenido a la escuela de dibujo De patata en el clave Buenas noches, profesores Miquile, no te de noche Vamos a empezar con la clase Dibuja lo que ya quieras, profesor No, Miquile Lo primero que vamos a hacer Es aprender a hacer un círculo Así es fácil Hacer un círculo Pero eso está fácil, profesor Ya, profesor Ok, ahora vamos a hacer un cuadrado Miquile, un cuadrado tiene cuatro lados Pero profesor Yo sepe cuántos son Ya, profesor Lo hice ¿Cómo le queda, Miquile? Ah, profesor Yo soy un profesional Ok, Miquile El dibujo consiste en hacer figuras con trazos lineales ¿Qué es, Miquile, profesor? Trazos lineales, Miquile Trazos Ah, brazos lineales Miquile, tú me estás haciendo perder tiempo Y sigamos con la clase Profesor, yo quiero aprender a dibujar un sol Ok, Miquile El sol se hace con un círculo y varios palitos Ah, ya yo sepe Ok, Miquile, págalo entonces Pero profesor, ya yo lo hice Enséñamelo, Miquile A ver cómo quedó Oh, pero mírele, profesor Concha, me estás tronando con el sol afuera Profesor, ¿y qué fue eso que se escucha? No, Miquile Un tronado, pero está raro Porque eso está afuera Profesor Yo tengo miedo Díaz, Miquile Te tiró tu pelo Pues sin querer queriendo Pero no huele más Miquile, la nariz tuya parece que no funciona Porque eso huele podrido Podrido, podrido Pero no huele a nada A ver, Miquile, sigamos con la clase Ok, Miquile No te has decidido Tienes que hacer un triángulo ¿Y cómo estás estudiando? Miquile, como te hace cuadrado Quitándole el palito de arriba Yo sabía Era bueno que tú decías Ya, lo quité Ok, Miquile Pratica el círculo El cuadrado y el triángulo Ok, Miquile Te voy a sobrepreguntar lo que aprendiste hoy Miquile Aprendiste todo lo que te enseñé hoy ¿No es verdad? Pero claro, profesor Yo aprendí de todo lo que usted me dirigió Ok, Miquile Vamos a una casa Con el círculo El cuadrado Y el triángulo ¿Y con eso se saca? Oh, Miquile Así se hace Ya las seis veces Ya, profesor, terminé Es, Miquile El tiempo es recto Mi mejor estudiante Pero claro Que yo soy el mejor de dibujo A ver, Miquile Enseñame tu dibujo Oh, profesor ¿Qué es eso? No, profesor Mi dibujo Pero, Miquile Yo pensaba que ya tú sabías dibujar Y ya te pedí el tiempo Profesor, hablamos después Miquile Y ya te pedí el tiempo Mítulo 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 Mítulo